Nacido en Buenos Aires, Fregues vivió gran parte de su vida por las calles Arandí e Independencia, donde desde muy chico se dedicó a amoldarse en el mundo de la actuación. En cine debuta en 1938 con el filme Pampa y Cielo dirigido por Raúl Gurruchaga. En 1945 fue dirigido por primera vez por Carlos Hugo Christensen en El canto del cisne y en los años siguientes hizo varios filmes con el mismo director, incluyendo importantes películas como La muerte camina en la lluvia. No abras nunca esa puerta y armiño negro. En 1954 cumplió el importante papel de Plesner, el dueño de la fábrica. En días de odio dirigido por Leopoldo Torre Nilsson, se lució notablemente junto a estrellas de la época dorada del momento como Hugo del Carril, Mecha Ortiz, Aníbal Troiló, Santiago Gómez, Su, Olga Zubarri, Roberto Escalada, Carlos Thompson, Beba Vidart, Sabina Olmos, Fina Baser, Olinda Bozán y Susana Campos.